Los trabajos en el área de incubación del herpetario del Zoológico de León se logró el nacimiento de 19 pitones hace apenas unas semanas. El proceso para lograr esta anidada de serpientes fue de aproximadamente 5 años. Por este motivo se considera un éxito que hayan puesto 22 huevos y se logrará una efectividad del 86,3%. En el cuarto de incubación actualmente se están criando 45 ejemplares de tres especies diferentes. Algunos de los 19 pitones serán entregados a algunos otros zoológicos del país para adquirir nuevas especies para León. Estos son considerados los terceros más grandes del mundo, ya que al llegar a su etapa adulta alcanzarán hasta los 6 metros de longitud. En vida silvestre pueden llegar a comer desde cocodrilos hasta venados. También se ha extendido a los felinos la reproducción en cautiverio, en especial al puma de montaña o americano, que en junio se logró una camada de tres nuevos miembros. Tres pumas americanos de una línea 100% guanajuatense, ya que la madre en específico fue rescatada de la Sierra de Santa Rosa hace 5 años por la profepa. Una situación difícil, pues la reproducción es complicada si no se tienen los cuidados necesarios y sobre todo si la madre no cuida de las crías. Y claro, es un programa exitoso derivado de que en cautiverio, por lo general los felinos, los cuidados parentales o maternales no se llegan a dar. Y en el caso de los pumas, pues es una muy buena noticia porque la mamá los está cuidando, los está criando, está al pendiente de ellos 24 horas. Entre los proyectos de reproducción se está trabajando con el dragón de Gila, lagarto en peligro de extinción originario de Sonora y Arizona en Estados Unidos. Se ha visto amenazado por el peligro de su veneno que puede provocar la muerte en las personas. Otra de las especies en proceso de incubación son las tortugas sulcatas, cocodrilos moreleti o de pantano, varanus de agua y pitón roca, aunque no se podrá afirmar que lograrán hacer todos. ¡Gracias! ¡Gracias!